Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. José Eduardo Derbez llorando le dedica tiernas palabras a su hija Tessa. El famoso hijo del comediante Eugenio Derbez y Victoria Rufo debutará como padre en unos pocos meses y ya tuvieron su primer baby shower con la familia Derbez, el cual enterneció a todos ya que estuvo lleno de felicidad y sobre todo de lágrimas de emoción y el segundo con los rufos, dicho evento estuvo lleno de lujos. Y es que en el video que publicaron al mostrar todo lo que pasó en dicho baby shower de los Derbez, podemos ver el momento más conmovedor en donde el primogénito de la reina de telenovelas le dedicó maravillosas palabras a su hija Tessa y es que el comediante empezó a decir. Mi niña te amo mucho, aunque no te conozco, pero te amo como nunca he amado a alguien. A lo que hizo una pequeña pausa ya que se le salieron unas lágrimas que no le permitían hablar. Pero siguió diciendo muy emocionado, dirigiéndose a la pancita de su pareja. Llegaste a mover todo mi mundo. Y mi vida por completo, te prometo ser el mejor papá del mundo. No sé si vaya a ser bueno o malo. Pero daré mi mayor esfuerzo, te amo y te amaré por siempre. Y en unos meses te conoceré. Y eso me hace muy feliz. Y es que a este punto el actor ya no podía contener las lágrimas y se soltó a llorar. El hijo de Victoria y Eugenio agregó. Déjame decirte que tienes una mamá increíble. Hermosa y perfecta, que sé que la vas a amar como loca. Diciendo estas palabras en un mar de llanto, agregó. Quiero que sepas que siempre tus papás estaremos aquí para ti. Siempre. Y para finalizar entre llantos, le dijo a su hija. Te amo, te amo y te amo. Cuida mucho a tu mamá. Siempre hice una fregona en esta vida y disfrútalo mucho. Que vida solo hay una. Después de esto, abrazó a la madre de su hija y juntos lloraron. ¿Y tú qué opinas de estas amorosas palabras de José Eduardo? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.